En la serie de Educación para la Vida se presentan diferentes temas, uno de ellos es la cultura sorda. Conozcamos tres de sus principales características. 1. En Colombia, la población sorda asciende a más de 320.000 personas aproximadamente que se expresan e interactúan entre sí con su propia lengua nativa. 2. Las personas sordas de nuestro país usan la lengua de señas para comunicarse. La sigla de esta lengua es LSC, la L es lengua, la S es señas y la C, colombiana, entendiéndose así como lengua de señas colombiana. Esta lengua se caracteriza no solo por el uso de las manos únicamente, sino por la posición del cuerpo y su coherencia con las señas, las expresiones faciales que se relacionan con el movimiento de los ojos, la boca y toda su articulación que permite dar un significado en este idioma, caracterizándose como una lengua visogestual que transmite la información y esta es comprendida por quien recibe el mensaje. 3. Estos procesos de la lengua de señas son comparables con las lenguas orales desde su función auditivo-vocal. 3. Es falso que la lengua de señas es universal. Cada país cuenta con su propia lengua de señas. 3. En el caso de Colombia tenemos la lengua de señas colombiana, reconocida legalmente mediante la Ley 324 de 1996, la cual reconoce la lengua de señas como una lengua propia de la comunidad sorda usuaria de este idioma, su cultura y como patrimonio lingüístico. Se resalta que a nivel mundial, Colombia fue el cuarto país en lograr este reconocimiento. Además, cabe mencionar que también contamos con la Ley 982 de 2005, que amplía y reconoce las diferentes formas de comunicación existentes dentro de la comunidad de personas sordas, teniendo en cuenta que así como existen variaciones lingüísticas en el español que se habla en Colombia de acuerdo a cada región del país, también en la lengua de señas encontramos estas variaciones lingüísticas y diferencias en cada región del territorio nacional.